Hola Eh, mucho cara se ve, ¿no? Tablet china, ICO Con entradas Fumin USB, tarjeta SD, cargador, salida auricular Ok Esta tablet, ¿qué le pasó? Se rompió el touchpad Quebró Quebró acá Se quebró el touchpad Esta tablet china Lo saqué afuera Pues ya fue Este touchpad no se consigue Porque los chinos son genéricos ¿Qué hice? ¿Cómo se hace para volver a hacer andar? Bueno Sencillo Este es un adaptador OTG Entrada USB hembra Salida USB Mini USB OTG De 5 contactos Vamos a poner acá Para que veas lo que voy a hacer Tablet 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 Atador Atador Mucho fue ahí un mouse USB un mouse 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 ¡Suscríbete al canal! de fábrica si te llega a pasar eso que se te rompe el touchpad esta poronca de vidrio esa faz cuando aparece ahí ahí está el mouse ¿se ve? la vamos a destrabar ahí está perfectamente funciona con el mouse ok se ve el mouse con ese adaptador 20 pesos y esa fazte la tablet esa fazte la tablet hasta otra otra se ve la tablet hasta otro tutorial hasta otro tutorial hasta otro tutorial ¿Vale? ¡Gracias! Gracias.